Me piden que factoré esto en complejos y en reales, por lo que yo veo acá tengo todos coeficientes reales, es más tengo coeficientes racionales, quiere decir que puedo suponer algo, por el hecho de ser reales puedo suponer que si hay alguna raíz compleja yo voy a buscar las raíces, su conjugado también tiene que ser raíz, porque son coeficientes reales, además como son coeficientes racionales o mejor dicho coeficientes enteros, yo digo si hay alguna raíz, por el teorema de Gauss, alguna raíz racional va a tener que estar formada, va a haber un x cero que pertenezca al conjunto de, o lo vamos a poner así, todos los divisores de este, positivos o negativos, divisores primos, armados con los divisores de este y los divisores de este otro, positivos estos, 1 y 3, o sea que yo tendría que empezar a probar a ver si un 1 y menos 1 son raíces, si 2 y menos 2, si 4 y menos 4, si 1 tercio y menos 1 tercio, si 2 tercios y menos 2 tercios, si 4 tercios y menos 4 tercios, si alguno de estos es una raíz, si la encuentro con el teorema, con la regla de Ruffini, puedo, como dicen vulgarmente, bajarle el grado o factorearlo y ahí voy a caer en una ecuación de segundo grado, así que lo puedo hacer por ahí, pero no vamos a hacer de otra manera para no hacer tanto tire y pegue con esto, lo voy a hacer tirando una solución compleja para esto, porque si yo miro y digo, a ver, que pasa si x vale 2y, acá tendría 4y cuadrado, que me queda menos 4 y se me va con esto, y acá tendría 12 por 2, 24y, y acá menos 8, menos 8y por 3 menos 24, o sea que con esto yo sé que p de x1 es, vamos a hacerlo, p de 2y medio 0, ¿si? o sea, es una forma alternativa de hacerlo, si yo estoy inspirado, que encuentro ese valor bien, y si no, pruebo con todos estos, alguno debería hacer raíz, si es que existe una raíz racional, el problema es que por ahí no existe, nadie me garantiza que vaya a existir bueno, si yo pongo acá, 3 por 2y, todo al cubo, más 2y al cuadrado, más 12 por 2y, más 4, me queda 3 por 8y al cubo, más 4y al cuadrado, más 24y, más 4y, esto es menos 1, me queda 3 por 8, 24y al cubo es menos 1y, menos 4, menos 4, más 24y, más 4y, y esto me da 0, tuve suerte. Como son coeficientes reales, entonces yo sé que p de menos 2y también va a ser 0, o sea que la segunda raíz x2 será 2y negativo, el conjugado de este, y ahora sí va fácil, por qué, porque yo digo, esto es igual a, este coeficiente 3 por x menos x0, por x menos x1, vamos a escribirlo, por x menos x2, o sea, 3 por x menos x0, por x menos 2y, por x más 2y. ¿Cómo hago para encontrar esto? Bueno, como yo sé que esto está bien, voy a hacer esta cuenta y me va a quedar un polinomio con coeficientes reales. Me queda x por x, x cuadrado, más 2x por y, menos 2y, cuadrado y cuadrado, esto se cancela y tengo 3 por x menos x0, me queda y cuadrado es menos 1, menos 4 por menos 1, más 4, x cuadrado más 4. Quiere decir que si yo divido aquel por x cuadrado más 4, es más, lo voy a hacer, le voy a dar una vuelta más de estuerca a esto, voy a dejar solito a este, yo necesito saber esto, hago 3 por x cuadrado más 12, aplico la distributiva entre este y este. voy a dividir 3x cuadrado más 12x más 4, todo este lo voy a dividir por este, 3x cuadrado más 0x más 12. ¿Qué pongo acá? x, x por 3x cuadrado es 3x cubo, x por 0, 0x cuadrado, x por 12 más 12x. Resto, x cuadrado menos 0, me queda x cuadrado, 12 con menos 12 se va, x cuadrado más 4, ¿sí? Más 3 ahora, 3 por x cuadrado, perdón, más 3 no, más 1, más 1 tercio. Algo que he multiplicado por esto me dé esto, 1 tercio por 3 me da 1 y x cuadrado, 1x cuadrado. 1 tercio por 0, 0. 1 tercio por 12, 4, acá es 0x. Cuando resto, cancelo, acá no hay nada, así que me da 0, y me doy resto 0. O sea que me dio bien la cuenta. Quiere decir que x 0, todo esto es x menos x 0, x menos menos 1 tercio. Me pedían factorear el polinomio en complejos. Entonces, p de x es 3 por x más 1 tercio por x menos 2y por x más 2y. Ahora factoreado en reales, o sea, con coeficientes reales. Estos tienen que desaparecer. Bueno, este producto ya lo tengo, lo tengo acá. Sería 3 por x más 1 tercio por x cuadrado más 12, no, perdón, más 4. Esta es la solución de este problema. Factoreado en uno y en otro.